Tengo la mirada, eso con lo oscuro solo puedes ver No preguntes nada, tú ya sabes bien lo que vamos a hacer Y ahora que ya estamos a solas, no me importa el día ni la hora Tantas ganas no se controlan, yo solo quiero volver Y si me dices, parla conmigo, yo contigo bailaré Y si me sigues, yo a ti te sigo, donde quieras llévame Así en secreto, dame tus besos, no lo pienses, pésame Y si me dices, parla conmigo, yo contigo bailaré Cuando tú me tocas, toca, 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 como me provoca, boca, boca, boca Cuando tú me besas, te pisa cabeza, sé que a ti te gustan mis labios de fresa Cuando tú me tocas, toca, 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 la pipi me provoca, boca, boca, boca Cuando tú me besas, me daña la cabeza, también me gustan tus labios de fresa Y si te digo, ven, baila, apaga tu phone Tú y yo junto con, como en la habitación, bailando reggaetón Tengo un cohete en el pantalón La nena es fresa y tiene la receta Como mucho brillo en la discoteca Y como en su labio porque estaba seca Vamos a disfrutar el momento que parezca fiesta Qué lindo movimiento, más que linda que está Sus labios como helado de fresa y galleta Tengo un algodón de azúcar, tú eres alfa y beta Y si me dices, baila conmigo Yo contigo bailaré Y si me sigues, yo a ti te sigo Donde quieras, llévame Así en secreto, dame tus besos No lo pienses, bésame Y si me dices, baila conmigo Yo contigo bailaré Dice Cuando tú me tocas, toca, toca, toca Cómo me provoca, boca, boca, boca Cuando tú me besas, te pisa cabeza Sé que a ti te gustan mis labios de fresa Cuando tú me tocas, toca, toca, toca La pipí me provoca, boca, boca, boca Cuando tú me besas, me daño la cabeza Sé que a ti te gustan mis labios de fresa Cómo me tocas, toca, 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 toca Cómo me provoca Lo nuestro fluye como el aire Cómo me besas, te pisa cabeza También me gustan tus labios de fresa Cómo me tocas, toca, toca, toca Cómo me provoca Lo nuestro fluye como el aire Cómo me besas, te pisa cabeza Sé que a ti te gustan mis labios de fresa L-A-L-O Baby Baby 2035 That's right Baby